Esta es una obra que hace dos años, que ya se pusieron en marcha los trámites, es una obra que está a cargo del Gobierno Nacional y en reiteradas ocasiones, tanto el Gobernador Gustavo Sáenz como la Ministra Cristina Fiore han llevado adelante gestiones ante el Gobierno Nacional para que se libere los fondos para concluir esa obra. ¿Cuál es el problema? Que ya hay una deuda del Gobierno Nacional con la obra que hasta el día de la fecha está ejecutada y con lo cual no hay una posibilidad de la provincia de asumir esas obras porque obviamente no se van a poner en marcha hasta que alguien se haga cargo de la deuda. Entonces este es un punto que es importante para poder entender la dimensión del problema que hay acá. Nosotros necesitamos que la Nación sea a cargo de la deuda que ya existe y complete la ejecución de la obra y esto teóricamente ya está acordado en los acuerdos que ha hecho el Gobierno Provincial con la Nación. Entre esas obras son alrededor de 35 obras en escuelas que eran responsabilidad del Gobierno Nacional y que el Gobierno Nacional las tiene que concluir. Este es el planteo que hizo el Gobernador, este es el planteo que hace la Ministra y necesitamos que efectivamente Nación se haga cargo de la conclusión de estas obras de la Castellano como de los demás casos. ¿Qué tiempo falta todavía para concretar? Las obras están lejos de ser concluidas, con lo cual nosotros acá tampoco podemos hablar de plazos si nosotros no podemos hacernos cargo de esto. Nosotros necesitamos que Nación se haga cargo, se ponga al día con las empresas que están ejecutando las obras y concluya con lo que quede del proyecto cuanto antes para satisfacer lo que son las demandas de los padres que como vos bien decís están reclamando el día de mañana, creo, con un abrazo simbólico a la escuela. ¿Ustedes van a mantener una reunión con los padres después de este abrazo simbólico? Nosotros estamos en contacto permanente con los padres a través de la Dirección de Educación Primaria y a la vez también estamos insistiendo con las gestiones a nivel nacional, estuvo esta misma semana acá el Secretario de Educación y se le ha mencionado este como otros casos y necesitamos una respuesta del Gobierno Nacional que sea a cargo de las obras de las escuelas. Gracias. 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 Gracias.